Hola, bienvenidos a todo, les hablaré sobre el pedagogo John Friedrich Herbert, que fue un filósofo, psicólogo y pedagogo de origen alemán. Él nació el 4 de mayo de 1776 en Oldenburg y murió el 14 de agosto de 1841 en la ciudad de Göttingen. Se reconsidera el padre de la pedagogía científica y estudió en Suiza los métodos de Pestalozzi. También fue profesor en la ciudad de Göttingen y Kongsberg. Allí su sede a Cannes. Sus obras más conocidas son La Pedagogía General Elementos Esenciales de la Metafísica La Filosofía Práctica General La Psicología como Ciencia Y la Metafísica General A continuación veremos algunos aspectos del pensamiento de John Friedrich Herbert y cómo se aplica a la pedagogía. Herbert creía que los métodos y sistemas pedagógicos deberían estar basados en la psicología y la ética. Su propuesta pedagógica se fundamenta en la ciencia y especialmente en la psicología. Para Herbert la educación se construye sobre el espíritu y no sobre los sentimientos transitorios. El punto importante de su doctrina pedagógica era lograr la libertad interior. Esto significa que el niño se libera de todas las influencias del exterior y se convierte en un ser autónomo y capaz de sacar de sus interiores las reglas de conducta y los perceptos morales. ¿En qué se basa la teoría de Herbert? La teoría educativa de Herbert se basa en la experiencia y la reflexión filosófica en la que se encuentra la idea de instrucción educativa. Él consideraba que es necesario impartir una instrucción adecuada para que la educación tenga éxito. Por lo tanto, la instrucción es materia principal de la educación. Esto llevó a Herbert a subordinar a la instrucción es igual a la educación y entender que la educación es como un proceso de instrucción moral. El principal resultado que es moldear los deseos y la voluntad de las personas. Si comprendemos la teoría de Herbert por medio del punto de vista del espíritu y el incremento de los conocimientos, esto trae consecuencias pedagógicas, los cuales son El método de instrucción, que deriva de la teoría de la percepción y la teoría del interés. La percepción se construye mediante un interés, interpretado de los datos sensoriales por parte del perceptor, sino que la percepción es una función directa del estímulo. Herbert escribió un sinfín de números de obras y ha significado un extraordinario movimiento filosófico general, sobre todo en el campo de la educación, que le ha dado un mayor énfasis. Dentro de su método educativo, Herbert consideraba que la educación moral y la educación intelectual van de la mano. No pretendía separarse y pretender que una dependería de la otra. La única forma de garantizar el proceso educativo era productivo, era saber que las lecciones fueran de interés para el alumnado. Por lo tanto, Herbert consideraba que era un pecado que un profesor fuera aburrido y que no se molestara en captar la atención de sus aprendices. A continuación, se mostrarán los tipos de intereses que una persona puede presentar con respecto a un objeto de estudio, según Herbert. Especulativo es el interés que se deriva de la mediación sobre los objetos que han sido experimentados, que es la reflexión. El estético es el que se da ante la observación de algo que es bello, ya sea natural o elaborado por el ser humano. El interés simpático es el emotivo, el empírico, nace de la percepción inmediata de las cosas sin atribuirles emocionalidad o reflexión alguna. Es el neutro. Herbert menciona otro tipo de intereses relacionados con el tipo de la interacción humana que se da entre el individuo y otras personas. El interés simpático es el interés que se manifiesta en el infante cuando éste participa en actividades con personas que lo rodea, esto puede ser en el ámbito familiar o escolar. El interés social se da ante un evento en el que están implicadas varias personas y en el que éste se requiere cooperación. Y el interés religioso se da, de acuerdo con Herbert, sería el interés hacia el espíritu humano y la divinidad, el cual servirá para alcanzar una vida completa. Según Herbert, se debe a la cultura moral de inspirarse en la idea de que la paz del alma es el objetivo de la virtud, también es la condición de éste. Por lo tanto, se favorece la alegría natural del niño buscando que éste esté de buen humor. Esto se dirige con la autoridad al niño, asegurar el orden en que el ejercicio de su libertad, que el niño no sobrepase los límites permitidos, incitar al niño a actuar. La cultura de la moral empuja al niño a actuar y que se enseña lo que hay que soportar y padecer para poseer lo que se desea o hacer lo que se requiere. Establecer las reglas Se refiere al percepto de conducta en donde interviene la enseñanza dogmática de la moral, y mantener la tranquilidad y serenidad en el espíritu. Advertir y corregir la corrección solo es provechosa si es amable. Según Herbert, la pedagogía debe simpatizar las conexiones del niño con la sociedad, promoviendo su desarrollo con la finalidad de ser útil para relacionarse con el resto de los seres humanos. El desarrollo intelectual y moral del niño deberá de hacerse de tal forma que con el paso del tiempo se transformará en un adulto pleno y útil, en otras palabras, un ciudadano productivo para la sociedad. Aquí les dejo las referencias donde saqué la información. Muchas gracias por su atención y por ver mi video. Hasta luego.